La Laguna del Lago Real, donde habitan aves y cocodrilos, es artificial, según argumentaron representantes de la Constructora Dinámica ante la Subdirección de Ecología Municipal. Ello lo dijo el Subdirector de Ecología, Álvaro Macías, quien destacó que el propietario del predio de la Laguna del Lago Real contaba con permiso de la Comisión Nacional del Agua para el trasvase de miles de litros de agua con que contaba. El trasvase se hizo hace más de dos meses a un dren pluvial, relató Álvaro Macías, a quien escuchamos ahora. El propietario del predio contaba con una autorización de la Comisión Nacional del Agua para hacer un trasvase del cuerpo de agua a un dren pluvial que va a dar a la Laguna del Quelele. Así también, como parte de la diligencia, se les apercibió respecto de los ejemplares de fauna que estaban presentes en el lugar. No se estaba moviendo la fauna, solamente estaban haciendo el trasvase cuando hicimos la diligencia. En ese momento, ellos presentaron una solicitud de remoción de fauna silvestre presente al interior del predio ante la Dirección General de Vida Silvestre de la Secretaría del Medio Ambiente. Entonces, por ser estos dos temas de competencia federal, tanto el trasvase de agua de la Comisión Nacional del Agua como la remoción de los ejemplares, estamos hablando de cocodrilos, estamos hablando de tortugas y estamos hablando de iguanas, especies que están en la norma 059 de protección especial. Entonces, le compete a la federación el manejo. Álvaro Macías comentó que debido a ser competencia federal, el municipio no pudo intervenir en estas acciones. Destacó que eso fue el resultado de la diligencia. Ante el municipio, señaló, el propietario ingresó un expediente donde solicita la limpieza del predio, lo cual no se ha autorizado hasta el momento. Escuchemos, Álvaro Macías. No hemos resuelto, pero el promovente nos está acreditando que es una propiedad privada, nos está presentando una escritura pública. Con el tema de la laguna, nos está presentando evidencia fotográfica de que es un cuerpo de agua artificial que se hizo hace determinado tiempo y que cuenta con las autorizaciones para poder remover las especies de fauna. Entonces, ese es el estado actual. Nosotros lo tenemos ahorita en la evaluación. Vamos a hacer las visitas correspondientes para ver si hay alguna especie de flora, sea endémica o sea forestal o que tenga algún carácter especial para poder emitir o pronunciarnos al respecto de la solicitud. El propietario, según el funcionario, presentó evidencias de que el lago es artificial y ello será comprobado en una visita próxima de inspección para corroborar si la información es correcta o no. Actualmente, el lago se encuentra prácticamente seco, mientras las aves, garrobos, iguanas buscan agua, alimento y un lugar para treparse, entre ellos árboles de los alrededores de la laguna. Mientras, vecinos de Valle Dorado han protestado por este tipo de acciones que ellos han denominado ecocidio. Desde Radio DG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.